Los shitties son algo que a todo mundo le gusta por lo fáciles que son y para los que son pros, no lo sé, demonios. Bueno, como iba haciendo, los shitties son como versiones fáciles de los verdaderos niveles, y yo vengo a practicar algunos de ellos. Shitties, Cataclings, High, Nanny Circles, Crimson Clannet, Poltergeist, Yatagarasu, Xsla... ¿Qué es? ¡Louter House! ¡Nah! Ocho... Shitties, Windy... ¡Lonelli Travel! ¡Si lo hago! Fingerbank, Bloodlust... ¡Nah! Problematic, Velo Maestro, Acropolis. No, a lo mejor me quedo con el de Windy Lasker, porque está mucho y está mucho y algo que tiene copy. Y el internet, pues... Medio creepy. A ver, vamos a salir en silencio hasta que la canción me... ¿Qué demonios? De la canción me decida salir. A ver. Ah, genial. A ver. ¡Eh! No me sale, hombre. ¡Eh! ¿Señor? ¡Eh! Nada, ¿señor? No me jodas. Ella me está empezando a dar los lagas. No me digas. ¡Eh! ¡Uy, qué timing! ¡Ay! ¿Por qué me están dando lagas? Ojalá no me dé... ¡Ay, Dios! Yo soy muy malo para las naves. Así. Muy malo. A ver. Uno, dos, uno... ¡Eh! ¿Demonios? ¡Ay, ay! Ya me va... Ya me va a cargar la música. Ojalá no tenga copy, ¿eh? Porque estas músicas son medias engañosas. A ver. A ver. A ver. Oye, como Guitar dijo, aquí solo das uno... A ver si hay que... Uno, uno. Uno, uno. Uno. Y eso te sale. Y el wey también es... Uno, 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 uno. Uno que tienes aplastado. Uno y uno. Aquí solo tienes que dar un click. ¡Eh! ¡Eh! No, o sea, a ver. ¡Eh! ¿Qué no sé? A ver. ¡Uh! ¿Sí? ¿Yo tengo que alzar la nave? ¿O no? A ver. No sé qué hay que hacer ahí. ¡Oh! Hay una orbe ahí. No sé qué hay ahí. A ver. ¡Ah! Ha habido un portal de transición que no lo... Que no sé por qué no lo tomé. A ver. A ver. A ver. ¡Dios! ¡Uh! ¡Oh! El Stray Flying. Por eso nunca me voy a pasar este nivel. No es porque... No es porque... Porque este es el MEC. Tan solo voy a practicar dos porque, o sea, luego en el título no me entra ni tú. Bueno, ya saben. ¡Uh! ¡Ah! A ver. Sí, esto es fácil, o sea. O sea, esto te va a hacer así nomás. O sea, que bueno. Sí, manquísimo. Presto. ¿Eso no se siente jugar con el no-clip como en los videos anteriores que hice? Solo te hace algo. ¡Uh! Eso ya va a tener pulsado. No me diga. A ver. ¿En serio? A ver si no. No me encanta, ¿eh? Dobles. ¡Uh! Genial. ¡Eh! ¡Eh! Ah, no me digas que hay que hacer timing. ¡Eh! Sí, hay que hacer timing. A ver, un poco de Sonic Way tenemos aquí. ¡Eh! 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 ¡Listo! ¡Oh! Sí, tenemos un poco de Sonic Way aquí también, señor. A ver. ¿A qué se lo ha hecho? ¿A qué se hace así? ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Eh! Me acuerdo que había un bug en 2.40 en esta parte. A ver. ¡Eh! A ver. ¡Uh! ¿Cómo quiere que entre por ahí? ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¿Cómo quiere que entre por ahí? Está loco. ¡No! ¡Ah, sí! ¿Qué me debe salir a la primera? ¡Mira! Sí, sí, a ver. ¡Eh! Debo pulsar lo más rápido de esta orbe. ¡Eh! ¡No! ¡No! Me iba a salir. Ya me está empezando a dar lag. ¿Por qué? Son por los intentos también. ¡Eh! ¡Entre! 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 ¡Maldita sea! Aquí, a ver. Aquí. Aquí corre. Mantén pulsado. Listo. ¿Por qué odio las voales tanto? ¡No, no, no, no! A ver. Me encanta esa música. Me encanta. ¡A ver! ¿Cómo vi el video de guitarra y no lo puso ni... No me... No puso ni siquiera la música distorsionada. Acá tiene que copiar la música de Windy Last Clip. ¡Uh! Se dan entiendo cómo vi el video de guitarra. ¡Eh! ¡Eh! ¿Y eso? ¿Un bujo o qué se ve? ¿Pesa un bujo? ¡Anda! Perdió en el 91. Un bujo que fue. No me acuerdo. ¡Imagínense! ¡Ay, Dios! ¡Me he costado! ¡No sé ni cuánto! ¡Cinco minutos! ¡Fíjate! ¡Se ocupa en Hell! ¡No! ¡Ni de coña! ¡Clusty! ¿Qué? ¿Quién va a jugar al Shitty Clusty? Verity, Sirius, Speed Razer, Supersonic, The Golden. ¡Nah! ¡Ni de coña! ¡A, B, P, X, Reanimation, God Eater! ¿Qué? ¡Vayan a! ¡Vayan a! ¡Voy a ver! Ya está me va terminando el video unos 10 minutos. Unos 15 minutos porque este no me acuerdo. ¿Por qué la música se hizo? ¡Ah! Vamos a ver qué tal. A ver qué tal está esto. A ver. ¡Uh! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No tengo ni idea. ¡Ja! ¡Pa, pa, 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 pa! Esa música. Yo con esa música de... Yo con una música quería hacer una canción, pero aún no la comprendo bien. ¡Eh! ¿Qué es esto? A ver, es aquí. ¡No! ¡Uh! ¡Toca el timing! ¡No me importa! ¡Toca hacer timing! ¡Sí! Solo tengo que pulsarla. ¡Tengo que hacer timing! ¡Odio hacer! ¡Uh! ¡Qué timing, eh! A ver, ¿cuál es el tema más guarro que tengo? ¡Eh! ¡Uh! ¡No llega! O sea, no llega. No sé. ¡Oh, a ver! ¡Eh! ¿Por qué no hay de pulsar la orbe? ¡Qué demonios! Y aquí era pulsar esta. A ver, aquí era pulsar. ¡Nah! A ver, esta, esta, esta. Y hacer timing más guarro. No, hacer timing muy guarro. No, me quejó. Odio hacer timing. Sobre todo en la última. ¡Listo! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¿En serio hay que hacer como para joder la moneda? ¡No! A ver, ¿cómo se hace esta parte? Está fea. ¡Eh! 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 No sé. Está muy fea esta parte. Está puro timing. Odio este nivel por sus timings. Y creo que me voy a sufrir. Yo me acuerdo que yo jugando en la computadora sufrí un chingo con este nivel. A ver. Me voy a hacer esta parte de una. Voy a hacer esta parte de una. A ver. ¡No! 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 No sé si realmente si es... A ver. Hacer tanto... Tanto timing. En serio. ¡Eh! Sobre todo en la última. No. 69. No, pero... ¡Dios! ¡Ay! ¡Al fin! ¡Dios! Odio los timings por eso nunca los he hecho. ¡Eh! A ver. No sé. A ver. Sí es que se ve así. ¡Eh! A ver. Estoy cantando mi canción que subió TikTok. No sé. Eh... El fallo... El fallo de vuelo... El avión se va a caer. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Oh! ¡Genial! ¡Es súper fácil! ¿Por qué es fácil? ¿Habes un lado de nudo? ¡Ah! ¡Picu Pupín! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué tremendo! ¡Eso es que me hubiera salido en las primeras orbes! ¡Uh! ¡No! ¡Odio esto! ¡Aparte! A ver que sí. ¡Ay! A ver. ¡Oh, Dios! ¡Ay! A ver. No entiendo. A ver. ¿Qué se ve? ¡No! A ver. No sé cómo se realmente con el texto esto. A ver. No recuerdo. Esto me va a costar el momento. Yo sé. Con Nintendo es la primera vez que lo practiqué en la computadora. ¿Qué me va a costar menos? ¡Ah! ¡Oh! 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 Uy me encanta esa parte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién quiere que me haga todo esto? De la una Yo soy capaz Soy capaz Soy capaz yo A mí no me pongan a prueba, yo soy capaz Casi Estoy como Estoy practicando Slaughterhouse Joder A ver Con la puntada Me salió de la primera Siempre me salía la primera No Ahorita me cueste menos de 300 Porque veo que me va a costar Me salió la primera DIN 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 Ah genial Piedones Yo en el verdadero Sufrí un chingo En la computadora Me costó unos 500 Entendido En el verdadero nivel ¿Cómo es que? Es una versión Digamos Dice Porque está Casi Igual Aquí Aquí se le explica Ah 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 Uy Dios ¿Qué? Dios ¿Qué? ¿Qué? Bien, a ver, va a salir O sea, se puede llamar que hay un bugueado ¿Cómo está? ¿Al revés? ¿Entendió pulsar? ¡Oh! Me acuerdo que este Este me ha molestado mucho ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo quiere que hagan eso? No No Quiere que toque esa orbe Sabía que lo podía hacer No, ya no puedo hacerlo No Sí, sí, sí Este me cuesta Este me cuesta Un chingo Cuesta chingo O sea, cuesta chingo Uh Si quieres este video va a ser de unos 20 minutos Eh, no ¿Por qué hace que hay? ¿Por qué? Uh, WTF Ah, cómo me sale eso A ver Uh, a ver ¿Por qué todo ese auto? A ver No sé cómo hacer esta parte No sé cómo hacer esta parte A ver Ah, debo cambiarme a cubo Yo seguía con la nave Y así ya con las naves Ahí son normales ¿Qué? ¿Qué? Yo no voy a pulsar todas las orbes ¿No? Voy a pulsar esta y esta O sea, no Ahora solo son las Solo eran las cuatro No Uh Ah, no, no, no Ahora sí Pero Pero ahora Es como crazy Verificó estas dobles Porque no las entiendo No sé cómo las hizo Ay, volvió Dijo mantenerse Ah, genial What? A ver Oh, Dios Me ha costado Unos 50 años 11 minutos Y bueno, chicos Na, 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 na Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Ay, Dios